Hola mis amigos seguidores, hoy voy a preparar un pollo cordon blue, aquí tengo los ingredientes, chuga de pollo, tengo harina para empanizar y también tengo pan rallado, tengo queso, también quiero usar un poco de cocineta, sal para ponerle al pollo, aquí tengo tres huevos, jamón de pavo y jamón normal, cojo un poquito cada uno que tengo, y esto es crema de leche, bueno por ahora eso es lo que tengo, y tengo esta salsa, esta verdurita para ponerle en el tope para la salsa que voy a preparar a Bichamera, y ahí tengo un poco de nuez moscada, este poco de nuez moscada que es relleno, ahora voy a empezar con la pechuga, tengo que buscar la pechuga que sea un poquito ancha, y así, vamos a empezar con esta, le voy a machacar un poco para que quede más fina, y se cocine más rápido, así le voy a hacer a todo, el mismo proceso, lo voy a machacar y lo voy a poner en este plato, amigo, ahora voy a hacer pimientar la pechuga, voy a empezar con sal, un poquito de sal, y luego la pimienta, y luego le pongo un poco de jamón, y queso, ah mira, el queso que voy a usar es queso molido, queso rallado porque no tenía queso en lonja, así es que, pero no hay problema, no pasa nada, posiblemente le pongo un poquito de esto también, tengo que cortar un trocito de jamón de esto, aunque eso por fuera, creo que por fuera queda mejor, ahora procedo a envolverlo, a veces se pone un poquito difícil, pero bueno, mira, ahí lo agarré, está envuelto, lo voy a poner aquí, para que pueda empezar a, proceder a pasarlo por la harina, o también puedo pasarlo por harina ahora, y ahora estoy pasando el pollo por la harina, ahora lo voy a pasar por el huevo, por el huevo, y luego, procedo a pasarlo por el pan rallado, sal, sal, y pimienta, queso, jamón de pavo, jamón de cerdo, y queso, y queso no, envolver, envolver, y ponerle palillitos, aquí, aquí está, ahora lo paso por la harina, lo paso por el huevo, o lo paso por la harina, por el pan, voy a tratar de envolver una con tocineta, para ver como me queda, supongo que tiene que saber más rico, ahora, procedo a ponerle palito, para que no se salga, no quiero poner tanto, para que no confíe, el aceite, pero bueno, voy a seguir poniéndolo por aquí, espero que no se salga, no se salga, bueno, miren, miren, ya, con el color de un lado, lo estoy volteando al otro lado, para que se cocine al otro lado también, para luego conseguir hacer la salsa que yo voy a abrir, mira qué pinta, bueno amigos ya está frito el pollo mira cómo quedó mira qué hermosura y así está de crujiente está bien crujiente ahora voy a preparar la salsa para el pollo la salsa mechangán voy a preparar una crema blanca voy a usar esto es para ese gravy para pollo chicken gravy como una salsa para pollo aquí está el pollo cordon blue con su crema y bueno ese es el punto final le voy a poner una década de corazóncita coger situación no no no